Hoy en Wine and Spirits Radio hablaremos de un tema delicioso que sobre todo a las mujeres les va a gustar mucho. Hablaremos de Lambrusco. ¡Bienvenidos! Un vaso de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra. Le invitamos a degustar los mejores vinos del mundo en Wine and Spirits Radio. Viñedos, uvas, maridajes, bodegas, vinos y espirituosos con Daniel Sandoval y la participación especial de Diego Hernández. ¡Gracias! Así con la música de Nirvana iniciamos la transmisión de hoy. Hoy esta degustación auditiva de Wine and Spirits Radio. Soy Daniel Sandoval. Bienvenidos al 91.5. Bienvenidos a Zona 3 y bienvenidos a Wine and Spirits Radio. El día de hoy tendremos un tema sensacional. Tenemos invitado en esta mesa también el día de hoy. Que es una marca sensacional y es un vino que sobre todo a las mujeres si lo hemos debatido aquí les encanta, les gusta mucho. Que es el vino Lambrusco de Rionite. Así que bueno, de eso y de muchas cosas más vamos a hablar el día de hoy. Y antes, agradecerles a todos ustedes su participación en nuestras redes sociales. Recordarles que como siempre tenemos el vino en la mesa, el vino de todos los días, de todos los sábados que es Casa Madero. En esta ocasión un Shiraz 2016. Es la cosecha para que usted participe. También para llevárselo a casa una de estas tres botellas de Casa Madero Shiraz. Si usted conoce nuestras líneas de comunicación, se las voy a recordar en este momento. Estamos en Facebook, en Wine Radio México. Tengo también un WhatsApp que no me puedo aprender, pero es el 3318807641. Estamos en Instagram, en Wine and Spirits Radio. Y los teléfonos en cabina es el 3122-4200 y el 3122-4266. Me enlazo a Monterrey, Nuevo León, porque allá está Diego Hernández. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Pues encantado nuevamente de estar aquí en cabina. Bueno, no en cabina, pero sí conectado como siempre en días ya próximos a finalizar la vendimia en algunos valles de nuestro país y por iniciar en algunos valles del mundo. Por ejemplo, en Francia, pues apenas se están iniciando. En México algunos ya están terminando, van a la mitad. Es una época de vendimia. Ya estamos a la mitad de la época de la vendimia. Y pues bueno, es una época que se disfruta, ¿no? Ya en el mes patrio también. Así es, se disfruta mucho. El próximo sábado vamos a empezar con nuestros temas patrios. Vamos a hablar de la gastronomía de Veracruz, así que para que estén muy pendientes. Y hoy, hoy tenemos Diego en la mesa las tres botellas de Casa Madero, Casa Madero Chiraz. Pero antes de eso, quiero presentar a la invitada que tenemos el día de hoy. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Ella es sommelier y viene representando a esta marca sensacional que es Riunite. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de Lambrusco y de muchas otras cosas. Y es Mónica Ron. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. Gracias, Daniel. Diego, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio y un saludo a toda su audiencia. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar con ella de... Yo siempre lo he dicho, no podía decir la marca, ahora ya la voy a poder decir. Porque siempre lo he dicho, Diego está de testigo que el Lambrusco, y se lo conté a Mónica hace un momento, ha sido tema de debates en esta mesa, ¿no, Diego? Y ha sido también tema de que hemos llegado a la conclusión de que a las mujeres les encanta este Lambrusco. Y a lo mejor el día de hoy vamos a descubrir ese por qué que hemos estado buscando. O que las mismas mujeres nos digan por qué les gusta tanto. Yo siempre he dicho que a lo mejor es por el dulzor del vino. Ya nos dirá Mónica su opinión. Ya me la dijo fuera del aire. Y por eso me da gusto que esté aquí Riunite, porque yo siento que mucha gente la marca, la compra y la prefiere. Entonces, sobre todo las mujeres, insisto. Y por eso me da mucho gusto que esté aquí Mónica. Y antes de entrar al tema del Lambrusco, que es nuestro tema principal de hoy, Diego, vamos a hablar de las botellas para que la gente se anime a participar de estas tres botellas de Casa Madero y Shiraz. Cuéntame un poco de este vino. Por supuesto, José Shiraz, de la línea Reserva de Casa Madero. Es un vino ícono de la bodega. Es la variedad insignia del Valle de Parra. Y este es un vino que tiene una crianza de 12 meses en barrica de roble blanco americano. Bueno, fíjate que justamente esta semana se cosechó, estuvo en Parra, y se cosechó el Shiraz de la línea Gran Reserva. Entonces, pues bueno, ya está todo el Shiraz cultivado. Esta es la cosecha 2016, perteneciente a la línea Reserva. Es un vino bastante, bastante versátil. La verdad es que lo puedes acompañar con algunos cortes de carne y de grasa ligera. Pero también lo puedes acompañar con pescados, con mariscos, por ejemplo, también con un pulpo alobado, un pulpo a las brazos, por ejemplo. Pescados alandeados, queda muy rico también. O sea, es un vino que no nada más puede ser acompañado con carne. Es versátil. Inclusive con algunos postres a base de frutos rojos, porque el vino tiene aromas a frutos rojos particularmente. Un poquito de tabaco y de madera al final en un íntimo gusto, pero principalmente frutos rojos. Entonces, como ya lo sabes, pues es mi vino preferido también. Es cierto. Es un vino que comparto bastante porque le gusta tanto a conocedores como a neófitos en el tema. Entonces, pues que es lo fundamental. Y aparte, creo que una de las cosas por las que han traído este vino hoy, que es día primero de septiembre, es que va con mucha comida mexicana, ¿no? Es correcto. El Shiraz, la verdad, es que va muy bien con comida mexicana. Está riquísimo con un mole, con una cochinita civil, por ejemplo. Con unos tacos de charrón, queda rico también este vino. Entonces, pues justamente es un vino que acompaña a la cocina mexicana. Y no nada más eso, también hace unos antojitos mexicanos, unas flautas, unos sopes. La verdad es que le va muy bien este vino. Y aprovechando que también está aquí otra sommelier, que es Mónica. ¿Con qué lo acompañarías tú, Mónica? ¿Con qué te gusta? Me dijiste que tú conocías muy bien la bodega de Casamadero y conocías muy bien este tipo de vinos. Sí, al final este es el vino insignia de la bodega, es la variedad también insignia de la región. Entonces, coincido con Diego, creo que lo primero que me viene a la mente será un corte graso, jugoso. Pero, pues, siendo un poquito más versátiles, como menciona Diego, y también un poquito fuera de la caja, yo lo combinaría justamente con mole, con un mole amarillito, este tipo de moles que tienden a lo dulce. E incluso me atrevería a llevarlo como al maridaje con chocolate, con ese tipo de chocolates más amargos. Y estas combinaciones con chocolate y frutas y frutos secos que me parece que irían extraordinario con este vino. Muy bien. Mónica, ¿cómo estás? Me da mucho saludarte. Igualmente. Me da gusto que estés en cabina. Y además con este tema que la verdad es que, pues, teníamos en algún momento que hablar un poquito más a fondo, ¿no, Daniel? Sí, cómo no. Bueno, ha sido el gran tema en esta mesa, el ambrusco, ¿no? Ya lo platicaré, pues, muy bien. Bueno, yo le dije a Mónica, siempre que hay más de dos sommeliers en una mesa, hay un debate asegurado. Se arman los golpes. No, no es cierto. No, bueno, golpes no, pero yo creo que sí, sí hay, pues, muchas opiniones, pero esas opiniones tan diversas de los sommeliers, pues, nos enriquecen a los que no sabemos, ¿no? Que somos nosotros los que estamos aprendiendo de todo esto y creo que es también una aportación bastante interesante. Bueno, pues, hoy, ese es el tema de hoy. El vino está en la mesa y no conformes con tener los tres vinos de siempre de Casa Madero. Hoy Mónica ha traído obsequios para el público. Tenemos tres botellas de Rionite también. Bien, así que hoy tenemos seis regalos, ¿eh? Seis personas van a ganar el día de hoy. Van a ser las tres botellas de Shiraz Casamadero. Y aparte también usted podrá participar por la botella de Rionite, el ambrusco. No tiene que participar en otra lista. En las mismas listas de siempre vamos a elegir a los seis ganadores. En esta ocasión, pues, van a ser dos de cada lista. Dos de Facebook, dos de la línea telefónica y dos de el WhatsApp. Les recuerdo antes de ir a la pausa que tenemos el WhatsApp 33 18 80 76 41. Usted manda su nombre y estará participando. Y en el caso de las mujeres, yo quisiera preguntarle si fueran tan amables de cuando manden su WhatsApp para participar con su nombre. Nos pongan ahí también si les gusta el ambrusco y por qué lo prefieren. ¿Qué es lo que más les gusta de un ambrusco? Por favor, se los pido al 33 18 80 76 41. Y si los hombres también les gusta, también que no lo diga. ¿Qué tal si hoy nos dan la sorpresa los caballeros? Y se resulta que más hombres prefieren el ambrusco que las mujeres. Que también puede pasar. Puede pasar. Sean honestos, sean honestos. Ese, Mónica, ha sido el debate aquí de los sexos, de la guerra de los sexos. El género, ¿no? Que los hombres a veces dicen es que es el ambrusco y les da pena comprarlo porque es para mujeres, según ellos. Nosotros le llamamos a este tipo de clientes que de alguna manera no han querido o no quieren publicar que les guste este vino. Es el riunitero de clóset. Eso. Eso iba a decir yo. El riunitero de clóset. Bueno, el vino. Oye, pero el vino es riquísimo. El vino va con muchas cosas. Ya me dirás con qué. Pero el vino es sensacional. Así solo también. Yo contaba una anécdota. No sé si la conté al aire, pero creo que sí. En un 14 de febrero llegué yo a una tienda de estos que están por todas las esquinas. Y estaban unos jóvenes, muy jóvenes, de hecho muy jóvenes, que eran 18 o 20 años, yo creo. Un hombre y una mujer. Eran novios. Una pareja. Y era un 14 de febrero. Y estaban para pagar antes que yo. Y me dio mucha risa porque llegan y le dice el chavo a la cajera. Me da una botella de riunitero ambrusco y una caja de preservativos. Entonces dije, ay, mira, qué buen combo. Qué buen kit se va a llevar. El kit del amor. El kit del amor, definitivamente. Y se me quedó mucho esa anécdota. Y bueno, pues ahí está también para los chavos que quieran conquistar a la novia, ¿no? Con el ambrusco porque van a quedar muy bien con el regalo, yo creo, ¿no? Sí, así es. La verdad es que es un vino muy amable, es un vino que definitivamente le gusta a un público joven. Es verdad, es verdad que el 80% de nuestros consumidores son mujeres. Entonces, bueno. Pero eso está perfecto, ¿no? Genial. Sí, digo, la verdad está muy segmentado y estamos también, o sea, de alguna manera tenemos mucho que comunicarle a la mujer en cuanto al vino, ¿no? Porque es un vino que se vende mucho y se vende muy bien, ¿no? Así es, un vino que se vende muchísimo. Muy bien. Daniel, me gusta ser muy sincero. Dime. Y la verdad es que la industria del vino en México tiene muchísimo que agradecerle a su marco. Porque el vino y el ambrusco hizo muchos paladares que hoy en día son exigentes y que desafortunadamente a lo mejor ya no reconocen que empezaron tomando el vino, ¿no? Claro. Pero la verdad es que ha forjado paladares. Ha abierto la oportunidad a mucha gente a probar vino y eso es lo mejor que puede pasar. Entonces, yo la verdad me gusta mucho su barca. Por eso, justamente. Ya tenemos al primer caballero que acepta que sí la toma. Dice que no le encanta, pero que sí lo toma. Es Antonio G.C. Ya lo quemé al aire. Perdón si dije tu nombre, pero dice, no me encanta, pero sí lo tomo. Y pone el hashtag lambrusco. Gracias, Antonio. Así que todos nos sigan diciendo sus experiencias con el ambrusco. Y la persona que fue la que estuvo en ese oxo en esa ocasión, también, que nos diga. Uy, ya dije el nombre. Perdón. Se me fue el nombre de la tienda. Pero bueno, están por todos lados. Me lo van a cobrar a mí. Esa persona que estuvo comprándose el ambrusco con el kit del amor, si me está oyendo, pues que nos mande un mensaje, ¿no? ¿Cómo le funciona? Que nos mande un mensaje y nos diga si le funciona. Vamos a hacer una pausa. Son las 12 con 16 minutos. Esto apenas empieza a poner bueno en One en la Spirit Trade. Zona 3, intensidad acústica, en el 91.5 FM. Estamos de regreso. El día de hoy hemos elegido la música de Nirvana. Zona, si usted quiere sugerirnos para cualquier otro sábado alguna música que quiera escuchar, bienvenida a sus sugerencias a través de nuestro WhatsApp, el 3318 80 76 41, donde ya hay mucha gente participando. Y nos dice aquí Teresita Esparza que le encanta el ambrusco por su sabor dulcecito, dice, para acompañar a mis amigas que quieren adentrarse en el mundo del vino. Y es justamente lo que me contabas, Mónica, que es un vino muy bueno para iniciarse en el mundo del vino, ¿no? Sí, así es. Justamente platicaba que era un vino de iniciación, porque justamente esta amabilidad del vino, este, por un lado, el tono dulce que tiene, pero por otro es la baja graduación alcohólica. Claro, la baja graduación alcohólica. Tiene 8 grados de alcohol en general, ronda en los 8 o 9 grados de alcohol, entonces es un vino que de alguna manera adentra muy bien a la gente que está empezando. Bueno, muy bien, pues estamos aquí con Mónica Rohn, ella es sommelier y viene en representación de rionite, se dice rionite, mucha gente le dice rionite, ¿verdad? Es verdad, mucha gente le dice rionite, pero es un vino italiano, es un vino de origen italiano y propiamente se pronuncia rionite. La palabra rionite como tal significa reunidos en italiano. Ok, bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Mónica, a hablar un poco sobre la historia de esto, ¿no? Claro que sí. Que tiene una historia muy extensa y muy interesante. Muy interesante, porque es un vino, este, justamente la palabra reunidos tiene mucho de su contexto en la historia. Resulta que en 1950 se reúnen 9 productores de vino de una región italiana que se llama Emilia Romagna. Estos 9 productores se formaron en una cooperativa con la intención de, pues, hacer una, comprar mejor equipo, tener un conjunto de mejores ideas, tanto técnicas como tecnológicas, y de alguna manera, pues, ofrecer productos de mejor calidad. Y fue así como empezó. Empezaron 9 productores, hoy por hoy, 68 años después, son 1.700 productores asociados en esta cooperativa que se llama Cantina Cooperativa y Rionite. Ah, mira, qué interesante. Así es. Y, pues, es una bodega que tiene tres, tres propiamente envasadoras, tres plantas embotelladoras a lo largo de Emilia Romagna y tiene ocho centros de producción. Son 4.300 hectáreas de viñedo aproximadamente entre estos 1.700 asociados. Diego, ¿estás ahí? Diego, ¿me escucha? Sí, yo los escucho. Ah, muy bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Ok. Sí, sí se escucho. Tengo una pregunta. Entonces, Rionite es justamente la unión, se refiere a la unión de productores que producen la uva para que se elabore este vino. Creo que no te escuchó, Mónica, pero ya te está escuchando, Diego. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Mi pregunta es, Rionite se refiere a la unión, a la reunión o unión de productores que producen las uvas para elaborar este vino. Ahí está. Ahí está. Es lo que entiendo. Perdón, Diego, que no te escuché en la cabeza. Apenas ahora te estoy escuchando porque tenemos un problema con la bocina, perdóname, Diego. A ver, nuevamente lo repito. Sí, por favor. La pregunta es si Rionite es justamente la definición o se debe a la unión de productores con los que producen varias estas uvas que justamente llevan a la elaboración de este vino. ¿A eso se refiere? Sí, así es. Propiamente el nombre tuvo origen en esta reunión de productores en aquel entonces. Qué bien. Bueno, pues eso es fundamental para el desarrollo del vino. Qué interesante que una marca se haya hecho de una manera colectiva, digamos, ¿no? Así es. Y de hecho, pues es parte también esencial de la marca. Es justamente que este tipo de vinos, la mayoría de sus consumidores los prefieren en reuniones. Como que estamos al final, asociamos el tema del vino espumoso a la celebración, a estar reunidos por algún motivo. Entonces, mantiene de alguna manera esta esencia, pues que tiene su origen en aquel entonces, ¿no? Claro, por supuesto. Una pregunta, ¿cuántas hectáreas son las que comprenden la unión de productores de Rionite o cuántas botellas, cajas producen? Pues mira, son 4,300 hectáreas aproximadamente de entre 1,700 productores de uva y la producción es, ahora sí que el número de cajas es enorme, están produciendo entre sus tres plantas embotelladoras un promedio de 12,000 botellas por hora. Entonces, es una producción gigante. Honestamente, Rionite y esta cooperativa, pues es un jugador importante a nivel mundial, está en el top 10 de estos productores grandes a nivel internacional. ¿4,000 hectáreas? Sí, 4,300 hectáreas. Wow, 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 wow. Bueno, pues es increíble. ¿En qué mercado se encuentra? Se encuentra prácticamente en todo el mundo, ¿no? Casi en todo el mundo, bueno, en 80 países. En 80 países se encuentra este producto, hay tres líderes en cuanto a consumidor, en cuanto a consumidores se trata, que son el Reino Unido, Estados Unidos y México. México, de hecho, es el tercer principal mercado para Rionite. Sí, me imaginé, justamente. Vete, qué interesante. Interesante dato. Han venido bastantes ocasiones a México, ¿no? Sí, así es. Es un vino que tiene muchísima potencia, muchísima penetración en este país. Qué interesante. Además de el producto, me gustaría que mencionas algo a nuestro auditorio, que yo sé que están confundidos, o se han confundido. Rionite es la marca, no la Ambrusco. La marca no es la Ambrusco. Me gustaría que platiques un poquito sobre la Ambrusco, Mónica, aprovechando que estás tú en cabina. Claro que sí, porque es verdad. Hemos identificado a lo largo de los 18 años que tiene la marca en México, que de alguna manera el público empezó a identificar la Ambrusco como una marca. No sé si les ha pasado con otro tipo de denominaciones de origen, como La Rioja, Ribera del Duero, que de repente el público lo empieza a asociar como una marca. Y la Ambrusco, propiamente, número uno, es una uva. Es una uva que le da el nombre a la denominación de origen, como muchas denominaciones de origen en Italia tienen su, o bien es su nombre de la uva y de la región de donde se producen. Entonces, propiamente, lo primero es que la Ambrusco es una uva y le da nombre a la denominación de origen. Rionite, propiamente, es un IGT. Eso significa Indicaciones Geográficas Típicas. Pero la Ambrusco, hay varias subvariedades de la Ambrusco. Es una uva que tiene unos 2.000 años, que crecía de alguna manera silvestremente en la región de Italia. Y, pues bueno, con el tiempo se fue domesticando y se fue haciendo como ya una selección para terminar en unas 60 subvariedades distintas de la Ambrusco. Y hoy tenemos varias también denominaciones de origen, la Ambrusco, y esta denominación de origen, lo más interesante de ella, o de estas denominaciones de origen, hay varias, pero de estas denominaciones de origen lo más interesante es que se trata de vinos espumosos, tintos o rosados. Es decir, la uva propiamente es tinta. Podemos elaborar vinos tintos y vinos rosados, pero todos tienen esta característica de ser espumosos. Y eso lo hace muy diferente de cualquier vino y de otras denominaciones de origen en el mundo, que la mayoría de los vinos tintos que nosotros conocemos, pues son tranquilos. Estos propiamente, las denominaciones de origen del Ambrusco de Emilia Romagna, producen vinos tintos espumosos. Muy bien, pues vamos a hacer la segunda pausa en este Wine and Spirits. Mira, ya hay otro caballero que nos dice que efectivamente toma el Ambrusco. Daniel Rodríguez dice, respecto al Ambrusco, sí lo tomo, me gusta mucho y más a mi esposa. Creo que el secreto del Ambrusco está en ese sabor ligero, medio espumoso. Así es. ¿En qué temperatura deben tomarse este vino, Mónica? Yo lo recomiendo bastante fresco, es decir, a una temperatura entre 8, 5, 8 grados. Eso quiere decir que hay que refrescarlo bastante para que justamente lo sientas mucho más equilibrado. Dice Fausto Flores, yo lo tomo directo al Ambrusco ya que mi esposa no sacaba una botella y ni modo de desperdiciar. Muy bien, pues fíjate que es, como decías hace un momento, Mónica, es un vino como más para aperitivo, ¿no? Sí, es un vino que justamente por este tema de servirlo fresco, de que tiene este punto de dulzor, también tiene un buen punto de acidez, es un excelente aperitivo, es un muy buen vino para abrir boca, pero también perfectamente puede maridar un menú completo. Muy bien, pues vamos a hacer la pausa y regresando ya hablaremos más propiamente de este tipo de uva de Ambrusco y cómo se elabora también su proceso de elaboración, las variedades más comunes, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que es la uva Ambrusco. Y sí es, son de esos fenómenos mercadológicos que de pronto no nos explicamos mucho, ¿no? Como decías hace un momento, la gente llega a la tienda y pide un Ambrusco y ya saben que le van a dar el riunite. Exactamente. Pasa lo mismo con la panadería esta tan famosa, la del osito, que todo el mundo ya, el pan es de ahí y punto, ¿no? Y siento que en México el Ambrusco, no sé si en otros países pasa igual, el Ambrusco es el de riunite y ya. Fueron pioneros y bueno, creo que es el privilegio de ser los primeros. Bueno, pues qué bueno que estás aquí, qué bueno que está aquí la marca y aparte de riunite, el Ambrusco, que tenemos tres botellas para el público, también tenemos como siempre el vino de Casa Madero, vino mexicano, es un chiraz en esta ocasión, es una cosecha 2016 para que acompañe estas comidas típicas mexicanas que en este mes de septiembre, pues se usan mucho, ¿no? Los chiles en nogada, el pozole. Ya hablaremos el sábado de la cocina veracruzana que es extensa, por supuesto, el café de Veracruz, la tradición de tomar café con leche en Veracruz, todo, todo lo que tiene que ver con la cocina mexicana lo vamos a empezar a ver y por supuesto con los vinos mexicanos a lo largo del próximo sábado porque estamos en el mes patrio, estamos iniciando hoy el primer programa de septiembre y yo siempre he dicho que con septiembre empieza una cuenta regresiva del año porque ya son poco dos meses que restan para que termine el año, pero aparte de todo se van rápido porque estarán de acuerdo que en septiembre en este país empieza la fiesta, ¿no? Siempre. Empezamos. Empieza el maratón, patria. Es correcto. Reyes. Patria Reyes, así es, porque empezamos con las fiestas patrias, el grito, el pozole y todo eso y después viene el pan de muerto con el chocolate, después vienen las preposadas, que las preposadas ya están empezando desde principios de noviembre, ¿no? Y ya las tiendas, algunas tiendas ya tienen árboles de navidad exhibiendo, pues yo creo que vamos muy rápido, ya estaremos próximamente aquí, Diego, con la pata de jamón ibérico en la mesa como todos los diciembres, ¿no? Como todos los diciembres es correcto y el champán también. Y el champán. Bueno, pues son las doce y media, vamos a una pausa, volvemos. Zona 3, 91.5 FM, tecnología aplicada a la interacción. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Zona 3 Noticias. Vamos al aire porque todo lo que me está contando, contando en el corte, yo prefiero que me lo diga al aire para que todo el mundo escuche. Este programa es así, ¿eh? Siempre en el corte se pone muy bueno el tema también, pero pues hay que compartir todo lo que me está diciendo Mónica también a nuestros redescuchas. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que van ganando los hombres, ¿eh? Muchos hombres están saliendo ya del clóset diciendo que están tomando, que toman lambrusco, que han tomado lambrusco, que les gusta lambrusco y la mayoría de los comentarios han sido de caballeros, así que muchas gracias. Dice, yo empecé tomando el reunite también. Por acá tengo a otro caballero que dice que le gusta mucho el lambrusco. Gracias a todos por estar participando, por estar siendo honestos también. Dice, aquí quiero participar. A mí me encanta el vino lambrusco porque su sabor es excelente. No es amargo o muy fuerte. Lo tomo con cualquier comida. Es mujer la persona que lo escribe. Por cierto, hay una nueva presentación del lambrusco con diferente precio. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Pues, dependiendo de la marca, porque sabemos que hoy por hoy, a partir de la llegada de Rionite a México, han llegado otras marcas del lambrusco. Redundando un poquito en el tema de la sección anterior, es que el lambrusco propiamente es la denominación, la uva, y pues han llegado a México más marcas del lambrusco. Como decía Diego, le abrió el mercado a muchas otras cosas. Exactamente, y le abrió el mercado a muchos otros estilos de vino también. Mira, dice aquí un caballero. Quiero participar. El mejor vino que puedas probar. Pero no sé si se refiere al chiraz o al lambrusco. Que nos especifique, por favor, terminación 2083. Que nos diga si se refiere al chiraz o al lambrusco. Y así tengo muchos comentarios de gente que ha tomado el lambrusco, que les gusta el lambrusco. Y acá tengo a una señorita que dice... Quiero un vino, por favor. No era muy amante del vino hasta que mi novio en una cena me sorprendió con una copa de vino. Ese vino estuvo presente hasta en el día que nos comprometimos. Maravillada, con su sabor tan suave, dulce y con un pequeño picor a la vez. Me encanta. No sé a qué vino se refiera. A lo mejor a un lambrusco, ¿no? Yo creo que por el tema del dulce, al lambrusco. Bueno, ahí, mira. Qué bonita descripción, ¿no? Acá dice... No puedo negar, me dice otro caballero. No puedo negar que he probado el vino riunite. Pero definitivamente no me gusta. Cuando lo he probado, lo he hecho por compromiso. También pasa. Bueno, vamos a continuar con el tema. Porque si no, si me paso leyendo los mensajes, ya no vamos a platicar. Y el tiempo se nos va. Vamos a hablar, si te parece, Mónica, de la uva, como estábamos ya hablando, de las variedades más comunes del lambrusco. Pues sí, el lambrusco es un grupo de variedades de uva. Son aproximadamente 60 subvariedades y tenemos algunas muy comunes. Por ejemplo, está el lambrusco grasparosa. Este nombre de grasparosa se da porque el tallo es de color rojo. Los taninos de la planta tiñen también, digo, no los taninos, los antocianos, perdón, de la planta tiñen también el tallo. Por eso se llama grasparosa. Porque es el tallo rojo, es lo que significa, ¿no? Tenemos el lambrusco salamino, tenemos el lambrusco marani, el lambrusco sorbara, el lambrusco folia. Todas estas son subvariedades de este grupo grande de uvas lambrusco. Y estas son las que le dan los nombres a las denominaciones de origen del lambrusco. Y hay cuatro o cinco muy comunes, como por ejemplo el lambrusco grasparosa di Castelvetro, el lambrusco di Sorbara, el lambrusco salamino di Santa Croce, el lambrusco rellano. Son todas estas conjuntos de denominaciones de origen que se encuentran en Emilia Romagna. Y que finalmente producen distintos tipos de lambrusco también. Al final es como cualquier estilo de vino, que dependiendo de la uva, dependiendo también de la provincia de donde vengan, pues le dan tonalidades distintas. Gracias, Daniel, Mónica, que me da mucho gusto y que platicas un poco más allá. Porque justamente no solo se tenía concepto de que el lambrusco era la marca, sino también se tenía, digamos, estigmatizado por gente que ya le gustó otro estilo de vinos, que fuera un vino demasiado básico. Y es que la verdad es, es un estilo de vino en específico. O sea, y te puede gustar o no, así como a alguien le puede gustar o no, un gran reserva. O sea, es un estilo de vino muy propio y que además es muy versátil. Entonces hay que ver al lambrusco como un estilo de vino también, que te puede o no gustar, ¿no? Claro que sí. Afortunadamente, afortunadamente, como lo dijeron ustedes, ha abierto muchísimo mercado, no solo para estilos de vinos similares, pero particularmente a todos los estilos de vino, ¿no? Sí, justamente lo discutíamos, Daniel, y yo hace unos minutos, que es un vino que le ha abierto la puerta a varios, varios estilos de vino, ¿no? Al final, el tema de que sea dulce, más afrutado, más amable en cuanto a alcohol, espumoso, fresco, porque se toma frío al final, es una, pues es un facilitador para determinados paladares, para iniciarse, para que después de seguir probando, experimentando, pues lleguen a otros estilos de vino. Bueno, la verdad es que es uno de los vinos más exitosos de nuestro país, también hay que reconocerlo, es uno de los números, de los top 10 o top 5, me atrevo a decirlo, o hasta top 3 posiblemente, ¿no? Ah, miren, qué buen dato. Dice Georgina en Facebook, si me gusta el vino dulce, no tengo problema en admitirlo. Y así mucha gente, acá hay otro comentario que dice que le gusta mucho porque es un caballero, dice Eulalio. Pero mi opinión sobre el ambrusco es que es muy rico, muy frío, casi con hielo y mejor cuando se inicia uno en el mundo de los vinos, lo que decías hace un momento, ¿no? Este vino, me decía Mónica, que, fíjate, la semana pasada tuvimos un programa de coctelería, me estabas comentando que va muy bien para coctelería también un ambrusco, ¿no? Sí, de alguna manera facilita la coctelería porque, bueno, es un vino que ya per se tiene un punto de dulzor y es importante aquí recalcar que ese punto de dulzor es azúcar residual natural de la uva, es decir, jamás se le agrega ningún tipo de azúcar de otro origen, nada por el estilo, entonces, bueno, ayuda que ya tenga un dulce natural. Ayuda el tema de la burbuja también y es como todas las tendencias que hay en la mixología y coctelería con respecto a los vinos espumosos que, pues, hoy se usan prosecco, champán, cabas para una muy buena coctelería. Así es, muy bien. Dice, Mónica, que al inicio de hace muchos años, al inicio de mi carrera, yo confundía el ambrusco, pensaba que todos los ambruscos iban a ser ligeros, ¿no? Con un nivel de color ligero también y no, me llevaba la sorpresa y me gustaría que nos pueda ahondar todo el tema de que el ambrusco con mucha potencia, con vinos muy tánicos, vaya, con mucha estructura de vino, ¿no? Este mismo, esta misma variedad. Claro. Entonces, si nos pudieras ahondar un punto de ese tema para que, pues, seguramente va a ser sorpresa para el auditorio el pensar que pudiera haber un ambrusco complejo, muy intenso, muy aromático. Sí, es verdad. Esta cooperativa, por ejemplo, tiene otras marcas, además de Reunite, que producen ambruscos de otras categorías, porque no todos los ambruscos tienen que ser de este tono afrutado, amable, dulce, sino que también hay ambruscos más secos. De hecho, hay ambruscos también completamente secos. Es como las categorías del cabo de champán. Están estas categorías de ser un vino, un ambrusco seco, un ambrusco semiseco, un ambrusco, en este caso, se le llama amable, como el caso de Reunite, y los ambruscos dolce. Pero hay ambruscos que están en esta categoría y son vinos de extraordinaria calidad en cuanto, y también mucha más sofisticación en su producción, en cuanto a la concepción de la burbuja, por ejemplo, en cuanto a la concepción del vino base. Entonces, tú te puedes encontrar ambruscos que tienen esta complejidad aromática, especias, mucho más frutos, mucho más maduros. Te puedes encontrar, ambruscos, con una complejidad aromática muy interesante, pero sin perder la esencia de la denominación, que es que sean espumosos. Claro, claro, claro. Y mostrándome si tenemos algo de tiempo. Regresando del corte, sí. Excelente. Pues regresando del corte, que nos aplique más sobre los productos de Reunite. Para allá, ya vamos ahí, porque sí tienen más productos. Y antes de ir a la pausa, dice Gregorio que cuando puedan, acompañen una cena típica tapatía con un lambrusco, como por ejemplo, una tostada de pata. Qué interesante, ¿no? Me parece muy buena idea. Qué interesante. Bueno, vamos a la pausa, son las 12 con 47. Esto es Wine and Spirit Radio, en Zona 3, 91.5. Zona 3, potencia auditiva, sin interferencias. En el 91.5 FM, mándanos un Watts al 3318-807641. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Wine and Spirit Radio, el día de hoy, hablando ya, casi por terminar este tema delicioso de Reunite, el lambrusco, en específico este tipo de uva de lambrusco. Y hoy tenemos seis botellas en la mesa, son tres botellas de Casa Madero y Shiraz, una cosecha 2016, vino de siempre en esta mesa, pero tenemos un invitado de honor, que es el Reunite, que es el lambrusco. Y hoy tenemos tres botellas, pero el próximo sábado, para maridar también la cocina veracruzana, vamos a tener otras tres, porque nos están dejando seis. Entonces, vamos a regalar tres hoy, y tres de Reunite también, el lambrusco, el próximo sábado, para que estén pendientes. Y yo creo que va muy bien, se me antojó, no sé, nunca lo he probado, pero no sé por qué se me viene a la cabeza ahorita que nos decían de las tostadas de pata. A mí también se me ocurre que a lo mejor podría ir con alguna tostada de mariscos. El mismo pescado de la veracruzana que acabas de mencionar, también iría perfecto. Y la familia también comprende un vino rosado, un lambrusco rosado, que me parece que iría ideal con este tipo de gastronomía veracruzana. Un poquito de mariscos, arroz a la tumbada, por ejemplo. Creo que iría maravilloso. El rosado es una buena alternativa. Muy bien. Bueno, pues antes de que el tiempo nos consuma, vamos a terminar. Diego hacía una pregunta antes del corte, que nos hablaras un poco, Mónica, sobre las demás marcas que tienen, los demás tipos de vinos que tienen el Reunite. Pues bien, Reunite tiene esta familia clásica, que comprende este tinto lambrusco, un rosado lambrusco, y tenemos un blanco más, también es espumoso. Pero este, al final, por el mismo tema de denominación de origen, es un treviano moscato. Es decir, no está categorizado como lambrusco, pero el tipo de uva. Es un treviano moscato, pero además también tiene otras marcas que producen otro estilo de vinos espumosos, como el Prosecco. Tenemos una marca que se llama Maschio, y esta es de exclusivamente Prosecco. Al final, esta compañía es líder en la producción de vinos espumosos en Italia, es uno de los líderes, al menos. Y bueno, también tenemos otro tipo de espumosos método tradicional, como el Alvinia Canali, también hay una familia que se llama Fratelli Chela. Estos son, propiamente, vinos espumosos de otro tipo de categoría. Ahora, algo importante que recalcar en Riunite, en esta familia de vinos, de estos primeros tres que acabo de mencionar, es que son un método Charmat. Y lo que distingue a esta marca del resto de las marcas de la bodega, o de la compañía, pues es justamente que estas otras marcas se dedican a este otro estilo de vinos espumosos, como los Prosecco, que ya mencionaba. Muy bien. Ahí está, entonces, ya la página. ¿Hay una página de internet donde pueda la gente buscar? Hay una página de internet que es www.idriunite.com Y están en Facebook como Riunite México. Riunite México, ahí los pueden encontrar. Y bueno, hay mucha participación. Y mira, en cuatro minutos, ¿con qué podemos concluir este tema tan interesante de Riunite? Ya hablamos de denominación de origen, hablamos de el proceso de elaboración también, ¿no? ¿Ese quedó pendiente? Pues el proceso de elaboración es un método Charmat, ¿no? Y yo creo que es lo más recalcable del proceso per se, es que es un método Charmat, que quiere decir que la segunda fermentación se hace en tanques. Algo importante a retomar es el tema del azúcar residual, ¿no? Que el azúcar residual es completamente natural. Ese también es un tema importante. Lo importante es que no tiene añadición de azúcar. Porque mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y de dónde le viene ese dulzor? Qué bueno que lo comentas y que lo aclaras así. Así es, es azúcar residual, se detiene la fermentación del vino base con frío. Y es así como finalmente la levadura no termina de fermentar todo el azúcar y queda azúcar en el vino propiamente. Mónica, una pregunta. Un maridaje que recomiende propiamente Rionita y que recomiendes tú para acompañar Lambrusco, Rionita Lambrusco. Te pregunta Diego, es que no te podía escuchar, que recomiendes algún maridaje con este Rionita Lambrusco. Pues bueno, el que acabo de mencionar creo que me parece espectacular, que es el Lambrusco, ya sea el tinto o el rosado, con pescado de la brocursana, que me parece una muy buena idea. El pescado de la talla me parece que iría extraordinario. Hay distintos tipos de mole y sobre todo estos moles como más especiados, más tendientes a ser picantes, que yo creo que podría ser un excelente maridaje con un vino que además de ser espumoso, pues va a ser ligeramente dulce, con un buen punto de acidez que va a ser interesante con el mole. Y bueno, finalmente, es italiano, ¿no? Esta identidad italiana pues lo podemos complementar con bastantes tipos de pasta, como una pasta a la carbonara, bastantes tipos de pizza, yo creo que complementarían muy bien con este tipo de vinos. Ok, pues un maridaje muy versátil, ¿no? Bastante amable para acompañar productos de una forma sin complicaciones. Exactamente, es justamente lo que busca este estilo de vinos, es pues quitarle la complejidad, ¿no? Llevarle un plano más cotidiano. Muy bien, pues ya hemos llegado al final del programa, faltan dos minutos y en esos dos minutos vamos a elegir a los ganadores, si te parece, Mónica, me vamos a, vamos a elegir primero las botellas de Casa Madero, me das un número, esto es de WhatsApp, del 1 al 63, por favor. Pues empezamos con el 50. El número 50 ya tiene su botella de Casa Madero Shiraz y es Jorge Andreani, Jorge Andreani de WhatsApp, tienes tu botella de Casa Madero Shiraz, mira, excelente para iniciar el mes de septiembre con estos maridajes sensacionales. Y ahora del mismo, del mismo Watts vamos a elegir, si te parece, Mónica, al de Reunite. Ok, pues me parece bien el número 17. El 17. José Trinidad, Varela, Medina, tienes botella de Reunite Lambrusco, Diego, dame un número, esto es llamadas telefónicas y esto es para el Shiraz, del 1 al 15. El número 7. El número 7 es Fernando Niño Mesa, Fernando Niño Mesa, tiene su botella de Shiraz y luego, dame, ya me hice bolas yo aquí, ¿dónde están los demás? De redes sociales, falta uno de Casa Madero, Mónica, dame un número, del 1 al 80. El 63. El 63 es Fátima Valdés, ella es de Instagram y es la botella de Shiraz. Y ahora nos vamos con, ¿cuántas di? Ya no sé cuántas di, tres, ya di las tres de Casa Madero, ¿verdad? Me faltan dos de Reunite, ¿te parece? Si las eliges tú. Dame un número otra vez, del 1 al 80, que es de redes sociales. El 2. El 2 es Mauro Orizaba Ríos y otro más. Y el 44. El número 44 es Patricia Balcázar. Gracias a todos, los ganadores van a estar en redes sociales para que usted pueda checar ahí. La información puntual cada hora, Canal Continental de Noticias.